Aprenderé a cantarte, disfrutaré tocarte Y en medio de las tantas notas bonitas voy a soñarte Y haré de esta emoción mi primer deseo para ayudarte Colombia hermosa, que nunca es tarde, yo apenas crezco, tú ya eres grande Recogeré las notas de un viejo libro que escribió mi padre Y veré que el tiempo esté de nuestra parte cuando por fin escuches mi canción Y aprenderé a rimar bendición con memoria Y mientras que soy buena para los pasillos que cuenten la historia Que una pequeña dama vestida de ganas le cantó a Colombia Con un amor profundo de esos que te invitan a sentirte bien Que una pequeña dama vestida de ganas le cantó a Colombia Tierra de todos, patria de mi vida que me vio nacer Y haré de esta emoción mi primer deseo para ti el aplauso Colombia hermosa, sabes que te canto y que a veces duele cuando sufres tanto Recorreré tus calles bien despacito junto a mi madre Y le daré los buenos días al aire Y haré que el viento sienta mi paz Y aprenderé a rimar bendición con memoria Y mientras que soy buena para los pasillos que cuenten la historia Que una pequeña dama vestida de ganas le cantó a Colombia Con un amor profundo de esos que te invitan a sentirte bien Y una pequeña dama vestida de ganas le cantó a Colombia Tierra de todos, patria de mi vida que me vio nacer Tierra de todos, patria de mi vida que me vio nacer